Pablo Kuczynski. Vamos a hablar del tema con la ex congresista por el Cusco y también de candidata presidencial Verónica Mendoza. Pablo Kuczynski. Vamos a hablar del tema con la ex congresista por el Cusco y también de candidata presidencial Verónica Mendoza que nos atiende a esta hora. Bienvenida a RPP Noticias, ¿cómo le va? Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de expresar como cusqueña indignación por la manera como el gobierno está jugando con esta demanda sentida y legítima del pueblo cusqueño, diciéndonos que firman, que no firman, que van, que no van, que si van, pero sobre todo, mintiéndonos y finalmente rematando nuestro patrimonio y eso es inaceptable. ¿Era innecesaria la postergación porque se dijo desde el Ejecutivo que era por un tema de transparencia ante la solicitud del Congreso de la República? Quiero aclarar lo siguiente. El señor Kuczynski perfectamente pudo haber ido el día lunes al Cusco e iniciar la remoción de tierras, que nada tiene que ver con la venda. La remoción de tierras siempre estuvo planteada como una responsabilidad del Estado y pudo haber iniciado el mismo día lunes. Y puede iniciarlo el día de mañana, iniciar la remoción de tierras. Lo que no se puede hacer es firmar una adenda tramposa y dudosa, sobre la cual nos están mintiendo. Nos están mintiendo cuando nos dicen que vamos a ahorrar, así se ha dicho, cerca de 500 millones de dólares. Es importante aclarar una vez más, esos famosos 590 millones de dólares nunca existieron. Nunca estuvieron en ningún contrato. Se refieren a lo que el consorcio quería, deseaba que se le pagara como intereses. Es decir, era una ilusión del consorcio. Una ilusión, además, inaceptable, porque ningún Estado decente aceptaría una demanda de esa naturaleza. Y ahora se pretende firmar una adenda con la cual lo que va a ocurrir es que el Estado terminaría financiando el 80% de la obra y el consorcio el 20%. El Estado financia la mayor parte, pero es el consorcio el que se quedaría con 40 años de concesión y con todas las ganancias que va a generar este aeropuerto, que se estiman en cerca de 70 millones de dólares anuales, donde se ha visto que el Estado financia una obra en un 80% y sea el privado, que solamente pone 20% y que no corre los riesgos, el que se queda con la concesión y con todas las ganancias. Yo creo que es totalmente pertinente que se convierta esta obra en obra pública, que se inicie mañana la remoción de tierras, que se convierta en obra pública, de tal manera que los ingresos que va a generar el aeropuerto queden para el Estado peruano, queden para el gobierno regional del Cusco, las municipalidades.